La mayor satisfacción es el día a día, cuando tú crees que estás haciendo un trabajo bien hecho y tus clientes te dan la enhorabuena, te felicitan. Mi primera toma de contacto realmente con el oficio fue cuando tenía siete años, que mi padre, los días que más trabajo había, me ponía una caja de refrescos en la pila, en el suelo, para que yo pudiera subirme y poder llegar al fregadero a ayudar a fregar. Después, a los diez años, pasé a hacer las facturas del restaurante y ya sabía que fines de semana, festivos, Semana Santa, verano, cuando no había clase, mi destino era aquel, tener que irme a trabajar. Pero sí que agradezco todo lo que me enseñó, que me ha sido muy útil y muy válido a día de hoy. Cuando tenía 29 años, encontramos un local en el Raval Roche, que a mí me enamoró, nada más verlo, porque estaba en uno de los barrios antiguos de Alicante, un barrio de pescadores, cerca del mar. O sea, era como trasladarme a mi isla, pero dentro de la ciudad. Tenía todo lo que yo necesitaba. Cuando empecé mi propio negocio en Alicante, pues sí que es verdad que la gente pensaba que no lo podría superar, que no podría hacerme cargo, que no sería capaz. Entonces, lo duro es tener que estar constantemente demostrándole al resto que eres igual de válida. Que puedes hacer cualquier trabajo o llevar adelante un negocio igual que un hombre. O mejor. Evidentemente, siempre tienes que recurrir, siempre tenemos ahí a la familia, que bendita familia. Aquellos que realmente podemos hacerlo, que no todas las mujeres pueden tener ese apoyo. Yo tuve la suerte, o la he tenido y la sigo teniendo, de tener siempre gente a mi lado que está dispuesta a ayudarme en lo que haga falta. Sí que es cierto que valoramos mucho el trabajo y la familia. Y entonces decidimos, durante el primer año estuvimos abriendo día y noche y al finalizar el primer año decidimos que necesitábamos pasar tiempo con nuestras hijas. Que el tiempo pasa volando y que cuando te das cuenta ellas han volado también y no han disfrutado nada de ellas. Entonces decidimos cerrar por la tarde. No abríamos por las tardes, solamente trabajábamos mediodía, abríamos a las 10 de la mañana hasta que se terminase el servicio, que podían ser las 5 o las 6 de la tarde. Y así poder pasar la noche, las tardes con ellas. Prácticamente era el horario escolar que ellas tenían, con lo cual había conciliación familiar. Podíamos ir a la playa en verano por las tardes, cuando salíamos preparábamos la merienda, nos íbamos a la playa. O sea, cosas que yo en mi infancia nunca había vivido. No os pueden imaginar para mí la satisfacción que es el saber que son 25 años que vamos a cumplir ahí. 25 años en los que creemos que lo estamos haciendo bien y es que es lo que más me enorgullece de mí misma. Desde la Federación estamos en la mesa de igualdad del convenio colectivo, con lo cual miramos mucho la igualdad entre mujeres y hombres a la hora de salarios o a la hora de contratos. Es algo que se mira mucho. Afortunadamente creo que hoy en día la mujer está demostrando la validez que tiene, se la está mirando como se debe. Queda mucho por recorrer todavía, es evidente, pero estamos haciendo camino y esperemos que tardemos poco en conseguir esa igualdad. Bueno, yo si hablo de mi sector, evidentemente lo único que podemos hacer es, para conciliar la unidad familiar, es jugar con horarios. Queremos intentar que los empresarios puedan dar la facilidad de que se puedan combinar horarios para que las madres puedan estar más tiempo en casa con sus hijos y poder atenderlos así, que también es así de importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!